En esta lección vamos a aprender las seis mejores trampas para la apertura de los cuatro caballos. Vemos aquí los primeros movimientos E4, E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3 y caballo F6. Se puede dar también con un orden de movimientos diferentes, pero este es el esquema de la apertura de los cuatro caballos. Son movimientos clásicos y esta apertura se destaca por su simetría. De hecho, en esta primera trampa vamos a ver qué pasa cuando se abusa de esa simetría. Y en general, en esta lección vamos a estudiar unas líneas muy interesantes para que puedas jugar esta apertura y sacarle provecho en tus propias partidas. Esta primera trampa, esta primera partida es de José Raúl Capa Blanca, el gran campeón mundial. Él jugaba aquí con piezas blancas y como vemos, las negras no han hecho más que imitar su juego. Juega aquí Capa Blanca, caballo D5 para aprovecharse de la clavada sobre este caballo. Y las negras, como no, hacen exactamente lo mismo. Luego sigue caballo por B4 y caballo por B5. El caballo vuelve a D5 para retomarlo de la clavada. Y las negras hacen lo mismo. Entonces, Capa Blanca ha visto que claramente su oponente solo está repitiendo. Por mucho estará aspirando a tablas. Y entonces Capa Blanca prepara un movimiento truquero esperando que su oponente lo repita. Juega Dama D2. Y por cierto, aquí un consejo. En el ajedrez no podemos jugar repitiendo ciegamente lo que nuestro oponente hace. Extrañamente, esto les ha funcionado a las negras en esta partida hasta este punto. Y han conseguido una posición igualada. Pero el error decisivo es seguir imitando hasta el final. Dama D7, juegan las negras. Y Capa Blanca ya había preparado la combinación letal. Alfil por F6. Alfil por F3. Siguieron las negras. Y con caballo D7, jaque. Las negras pierden. Sigue Rey H8. Alfil por G7, jaque. Rey por G7 y Dama G5, jaque. Donde las negras ya están muertas. El Rey va a H8. Último movimiento. Y Dama F6 es jaque mate. Esta es una trampa muy cruel. Que demuestra que jugar automáticamente, jugar como un automata no sirve para nada. Y que abusar de la simetría no lleva a nada bueno. Segunda trampa. Ahora con las negras. Tenemos la posición inicial de los cuatro caballos. Y esto es cuando las blancas juegan D4. D4 es un movimiento de los principales en esta posición. Seguimos con E por D4 atacando al caballo. E indirectamente atacando a este peón. Y muchos jugadores truqueros, jugadores de club, van a seguir aquí con caballo D5. Jugando algo que se llama el Gambito Belgrado. Que resulta peligroso si no conoces como seguir. Pero aquí te voy a mostrar como. Vamos a jugar caballo por D5. Intercambiando. Y luego de este intercambio vamos a jugar caballo B4. Con la intención de retomar en D5. En este punto. Las blancas podrían seguir tomando en D4. Es una opción con el caballo. Lógicamente para nada con la dama. Y más ambicioso que esto. Bueno, en ese caso. Si las blancas tomaran el peón. Simplemente las negras tomarían el otro. Y el juego sería más tranquilo. Pero las blancas han jugado el Gambito Belgrado. Con la idea de atacar. De ser más ambiciosas. Entonces aquí podrían jugar al fil C4. Desarrollando el al fil. Y a la vez quitándole casillas a este caballo. Para hacer latente su mala posición. Vemos que este caballo no tiene muchos lugares a donde ir. Entonces vamos a seguir con D7. Jaque. Y ojo a la trampa. Estamos provocando a las blancas. A que respondan de una manera en especial. No tienen muchas opciones. Si van. A F1. Este rey empieza a entorpecer aquí. Bueno. A dañar el enroque. Y le entorpece el camino a esta torre. Entonces. En este caso nosotros. Podríamos ya seguir con D5. Y acompañarnos de un B5. Y para las negras. Todo estaría muy bien. Y no habría problema. Entonces. Jugar. Rey F1. No es. Como lo más ambicioso. Y con eso. Estamos incitando. A las blancas. A que jueguen en realidad. A D2. ¿Por qué? Porque con. Rey D2. Las blancas se dan cuenta. De que pueden jugar. Torre E1. Para. Ganarse la dama. Aprovechándose. De que el rey está detrás. Y esto parece preocupante. Pero en realidad no lo es tanto. Vamos a jugar G6. Haciendo de cuenta que. No hemos visto nada. Que se nos pasó la clavada. Y nuestro oponente. Casi sin pensar. Va a jugar. Torre E1. Eso es lo que sucede. En la mayoría de partidas. Y nuestra respuesta a esto será. Eso. Y al fil H6. Damos jaque. Y el rey. No tiene. Mucho por hacer. Las blancas. En realidad no tienen. Mucho que hacer acá. Y solo les queda rendirse. Tercera. Otra vez con negras. Y aquí. Cuando nos juegan. Al fil B5. Contra al fil B5. Vamos a jugar. Caballo D4. Y esta. Es una forma clásica. De luchar. En la apertura. De los cuatro caballos. Que es muy agresiva. Porque estamos rompiendo. La simetría. Desde el comienzo. Por cierto. Esto se llama. La variante Rubinstein. A lo que las blancas. Pueden caer. Y jugar lo siguiente. Tomar N5. Porque el peón estaba allí. Desprotegido. Piensan que se lo pueden ganar. Y sostenerlo. Vamos a jugar. A eso. Dama E7. Presionando a este caballo. Presionando detrás al peón. Y en el fondo. Lógicamente amenazando al rey. A esto. En la línea de sus pensamientos. Las blancas van a seguir con F4. Querían comerse el peón. Y ahora quieren sostener. Ese caballo allí. A como de lugar. Entonces vamos a jugar. Caballo por B5. Luego de caballo por B5. Vamos a amenazar. Al caballo. Expulsándolo. Así vamos a poder atacar. Al peón detrás. Y seguir. En el ataque al rey. Y aquí entonces es. Donde las blancas. Pueden cometer. El error más grave. Han visto que. Este peón se va a perder. Pero no les gustaría. Perder este otro también. Entonces. A donde mover este caballo. Es lo que piensan. Por eso muchas veces. Van a jugar. Caballo de 3. Porque con esto. Al menos protegen. El peón de F4. Y van a decir. O a pensar. Que todo. Que hasta donde pueden. Van a proteger algunas cosas. Y eso es lo que piensan las blancas. Porque solo están viendo. Sus peones. Curiosamente. En esta posición. En una gran cantidad de partidas. Las negras. Siguen. Tomando en E4. Y en cambio. No ven el mejor movimiento. Que espero. Que tú si lo hayas visto ya. Porque aquí se gana. Simplemente. Jugando al fil G4. La dama. Ha quedado atrapada. Con estos movimientos. De las blancas. Donde solo estaban. Preocupadas por sus peones. Y en este momento. Tienen que rendirse. Esta cuarta trampa. Es en una partida. De Hikaru Nakamura. Con blancas. Y es una partida. Muy curiosa. Porque Hikaru. No encontró. La mejor jugada. No aquí. Más adelante. Jugó con D4. E por D4. Caballo por D4. Una posición. De las que normalmente se juega. Y en esta posición. Las negras siguieron con D5. Minando el centro. Que parece una forma correcta. De luchar en la apertura. Por el centro. El problema para las negras. Es que aquí. Se les puede. Empezar a presionar. Con al fil B5. Como vemos. Al fil B5. Le mete mucha presión. Al punto C6. Se amenaza. Caballo por C6. Y luego al fil por C6. Con el conocido. Ataque doble. Y no es fácil. Defenderse. O no se puede jugar. Tan a la ligera. Defendiéndose. Si se juega al fil D7. Se corta la línea de defensa. De la dama. Y entonces podemos tomar. Con el peón. Entonces al fil D7. No es. La forma de defender esto. Dama D6. Parece. Una forma más lógica. Más adecuada. De defender el punto C6. Y a la vez. Seguir defendiendo. En el centro. Aquí en este punto. Es donde. Ya no se ve muy obvio. Cómo seguir atacando. Con las blancas. Y precisamente. Fue donde Nakamura. No encontró. El mejor movimiento. Nakamura jugó. En roque. Que es un movimiento. Aceptable. Pero no es el mejor. Aquí lo más fuerte. Era seguir con dama D2. Es fácil desanimarse. Cuando no se consiguen. Los resultados esperados. Te invito a estudiar. La clase maestra. Del gran maestro. Igor Smirnov. Si quieres mejorar. Tus resultados. En el ajedrez. De manera significativa. Mi clase maestra. La mejor manera. De mejorar. En el ajedrez. Al instante. Es gratis. Solo tienes que darle. Click al enlace. Dama D2. Es muy fuerte. Porque tiene su truco. La dama. Está enfrentando. Al rey. Y con esto. Está creando. Unas amenazas. Está amenazando. Tomar en D5. Para aprovecharse. Del hack descubierto. Con eso. Se ganaría. Material. Se amenazaría. Al caballo. Nuevamente. Y. También está amenazando. Seguir. Con. E5. Que sería. Un ataque doble. Sobre estas dos piezas. Donde. El caballo. De C6. No podría hacer. Absolutamente nada. Porque está clavado. Entonces. Con dama D2. Las amenazas son. Tomar en D5. O jugar. E5. Viendo esto. Las negras. Toman. En E4. Y como respuesta. Tenemos una continuación forzada. En la que terminamos. Ganando material. Jugamos caballo. Por C6. B por C6. Y jugamos. Caballo. Por E4. Un ataque doble. Al caballo. Y a la dama. Luego de caballo. Por E4. Y dama. Por E4. Estamos dando. Jaque. Pero a la vez. Estamos atacando. Ahora doble vez. En C6. Y luego de que las negras. Se cubran. De cualquier forma. Como puede ser. Con alfil E7. Tomamos en C6. Nuevamente. O finalmente. Podemos hacerlo. Y en el siguiente turno. Nos ganamos la torre. Esta es una trampa. Muy interesante. Y más aún. Cuando vemos. Que Nakamura. No fue capaz. De encontrar. El mejor movimiento. En la posición inicial. Y en cambio. Para nosotros. Ahora va a ser fácil. Porque ya conocemos. De antemano. Que se debe jugar. En esta quinta trampa. De la apertura. De los cuatro caballos. Estamos otra vez. Con blancas. Y jugamos D4. Como en la partida anterior. Donde es común. Que las negras. Intercambien. Y luego. De caballo. Por D4. Jueguen al fil C5. Presionando con estas dos piezas. El caballo. Nosotros podemos seguir con. Al fil E3. Para sostener el caballo. Y a la vez. Estamos poniendo aquí. Una sencilla trampa. Que es tomar en C6. Y con eso. Aprovecharnos de lo indefenso. Que está este al fil. Ojo a ese al fil. Las negras. Para no complicarse. Aquí mucho. Entonces van a tomar. El caballo. Y nosotros. Simplemente retomamos. Ahora. Si las negras. Toman en D4. Lo único que estarían haciendo. Es ayudar a activar. Esta dama. Entonces. Es lógico. Que. Pensando en eso. Mejor jueguen. Dama E7. Para activar. Su propia dama. Y esto estaría bien. Si no fuera. Porque las blancas. Tienen un truco. Jugamos al fil E2. Un movimiento. Inocente. Ojo. Inocente en apariencia. Porque esconde una trampa. Si las negras. No analizan. Que cambia. Al jugar. Al fil E2. Pueden caer. Con mucha frecuencia. En el error. De jugar aquí. Un enroque. Es normal. Es normal. Seguir desarrollando. Pero resulta. Que después de enrocar acá. Pueden perder una pieza. Vamos a jugar. E5. Y con esto. Metemos a las negras. En problemas. Este caballo. Queda atacado. Y hacia adelante. No puede ir a ninguna casilla. Entonces va a tener que ir hacia atrás. Pero. Si lo hace de inmediato. Pierden el alfil. Porque vamos a jugar aquí. Caballo D5. Atacando. A la dama. Y en ese espacio. Tan estrecho. No va a poder seguir. Protegiendo a su alfil. Donde sea que vaya la dama. Va a dejar abandonado. Este alfil. Por ejemplo. Dama E6. Tomamos el alfil. Y la partida está perdida. Para las negras. Sexta y última trampa. Con las blancas. Vamos a jugar D4. Igual que antes. Y aquí. Otra respuesta común. Para las negras. Es alfil B4. Con esta clavada. Pues amenazan tomar. El peón de E4. Seguimos entonces. Con D5. Amenazando al caballo. Obligándolo a retroceder. Y luego de esto. Tomamos N5. Las negras hacen lo mismo. Tomando el peón central. Y como tenemos que defender. En el punto C3. Vamos a jugar D4. No solo para defender. Sino a la vez para atacar. Estas dos piezas. Teniendo las dos piezas menores atacadas. Las negras van. A tomar en C3. Y luego de B por C3. Van a retroceder con el caballo. Después de estos intercambios. Las negras están atacando. Con dos piezas al peón de D5. Y es normal que las blancas. Jueguen C4. Donde sigue. Para crear una posición muy sólida. Y seguir jugando. Pero podemos aspirar a hacer algo mejor que esto. Podemos jugar alfil G5. Dejar el peón de allí desprotegido. Y presionar en cambio a las negras. Para que cometan un error. Que si no conocen esta línea. Es fácil que se extravíen. Por ejemplo. Si las negras. Toman aquí. Les vamos a jugar alfil C4. Con lo cual amenazamos a este caballo. Una vez más. Y a través de este mismo. Estamos amenazando al peón de F7. Con dos piezas. Y además tenemos clavado a este caballo. Entonces. Con solo tomar ese peón. Ya las negras se meten en problemas serios. No es correcto. Entonces. En este punto. Es más común. Que las negras. Jueguen un caballo G6. Para tratar de estabilizar la posición. En el blanco de rey. Y en respuesta. También. Normalmente las blancas. Toman en G6. Que es aceptable. Pero no es lo mejor. Y esta es la posición final. Con la que vamos a acabar. Este es el ejercicio. Por favor. Observa aquí. Y encuentra el mejor movimiento. Para las blancas. Escribe en los comentarios. Que jugarías. Ahora tienes en tus manos. Unas buenas armas. Para luchar en la apertura. De los cuatro caballos. Y si quieres tener. El arma más poderosa. Para jugar el ajedrez. Te recomiendo estudiar. La clase maestra. Del gran maestro. Igor Smirnov. Mi clase maestra. La mejor manera. De mejorar en el ajedrez. Al instante. Es gratis. Solo tienes que darle click. Al enlace. Hasta pronto.